Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un video. Y en esta ocasión es una ocasión muy especial para mi. Oficialmente alcanzamos la cifra de 50 videos. Eso me pone muy feliz porque quiere decir que hemos trabajado de la mano y nos ha ido excelente. Sinceramente quiero agradecerles todo esto que ha pasado, este esfuerzo. Es parte por ustedes, por querer seguir preparándome para poder enseñarles mucho más de lo que ustedes ya saben. Bueno, porque muchos de ustedes ya son expertos. Yo solamente quiero tocar desde mi punto de vista, como siempre les he comentado, experimentar desde mi cancha para poderles traer buenos consejos que a ustedes les puedan servir y que no tomen ni hagan los errores que yo cometí durante mis inicios dentro de este hermoso hobby. Pues gracias a ustedes ya llegamos a la cifra de 50 videos, más de 50 videos de hecho. Este si no tengo, es el 52, uno por semana en este año. Este año aperturamos el canal. Es un proyecto que yo estaba muy emocionado desde hace tiempo que quería sacarlo, pero no me atreví a hacerlo por muchas razones. Pero, pues bueno, desde el temor a la cámara hasta el equivocarme. Pero bueno, es parte del aprendizaje y que quiero compartir con todos ustedes este agradecimiento. Estoy muy agradecido a todos. Y después también quiero felicitarlos por este año nuevo, que venga a ustedes lleno de mucha alegría, mucha felicidad, muchos éxitos, muchos triunfos. Personalmente, no por inmiscuirme un poco, pero 2019 fue un año duro, fue un año muy duro, muy difícil, lleno de aprendizajes, vamos a decirlo de esta manera. Desde el segundo uno, de verdad, desde el minuto uno del 2019 yo estaba recibiendo aprendizajes y hasta hoy sigo recibiendo golpes y aprendizajes, ¿no? Todos seguimos aprendiendo. Es algo muy bonito, es algo muy padre. Y quiero compartir con ustedes a mis 71 suscriptores, ustedes son mi familia. Se han vuelto una de las razones por las cuales, pues, sigo con estos proyectos. Más de 6.000 reproducciones, son poquitas, pero la verdad es que para mí me llena de mucha alegría cada vez que veo una reproducción porque sé que puedo apoyar a alguien en que le vaya bien en su vida y en su acuario. Pocos o muchos consejos de los que doy, pero más de 6.000 reproducciones me llenan de alegría al poder apoyarlos, ¿no? Entonces, el año fue duro, fue difícil y, sinceramente, lo que me ha mantenido un poco cuervo es el canal, son ustedes, es poder seguir brindando la información, es leer sus comentarios, sus buenos deseos. Entonces, yo quiero agradecerles y replicarles estos buenos deseos, decirles que pasen un feliz 2020 junto a sus seres queridos, valoren mucho a su familia, por favor. Valoren mucho a la gente que quiere estar con ustedes, es algo muy importante. Y de mi parte, y pues, Oxonio Bobo, de los habitantes de este pequeño acuario, queremos desearles a todos ustedes, a mis 71 suscriptores, pero a todas las personas que vayan a ver este video, un muy feliz año nuevo, que cierren con broche de oro este y que esté lleno de éxitos el siguiente año. Y pues, bueno, chicos, sin más que decir, muchísimas gracias por seguir apoyándome. Recuerden, si no lo han hecho, suscríbanse, denle like al video, y nos vemos en un 2020 lleno de nuevos videos, nuevos aprendizajes y nuevas cosas. ¡Hasta la próxima!